¡Suscríbete al canal! 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 Acá, al avance Y cuando esté esto, él sale corriendo Dios lo manda a correr Por una palabra profética Pero luego tiene que volverse acá Al avance Pero cuando se fue a volcar acá Algo que me llama la atención La palabra de Dios nos enseña Mis amados, había hambre Había sequía por donde quiera Y acá comenzó a recorrer Todas las ciudades Para más de ser con Dios de Dios Y cuando yo le hice las palabras Le llamo a dicho la atención Que acá no salió solo Sino que tomó a día Acá se fue por un lugar A día se fue por otro Al avance Pero cuando analizamos la palabra de Dios ¿A quién se le aparece el día? A día El cual acá Había mandado Acá cogió por un lado A día cogió por otro Al avance El día se encuentra con la día Y cuando el día se encuentra con la día ¿Qué es lo que dice a día? Eres tú mi señor Elía Al avance Oh gloria al poder Y cuando se encontró con él ¿Qué le dice Elía a día? Ven, dile acá que voy Me mostraré a él Al avance Pero entonces A día conociendo quién era acá Que era un rey demasiado malo A día no quiso mil Al avance ¿Y qué le dice a día? Acaso diré yo Entonces Mierda el espíritu En boca palabras De todas te oculta Y cuando no me encuentres Me vas a cantar ¿Pero qué dice el profeta? Dime Jehová Que hoy yo me mostraré Al avance Pero algo más Que me llama la atención Hay una palabra Que salió de la boca De la día Y le dice ¿Acaso Lo escuchaste? Al avance No sabes tú Que cuando Jezabel Cantaba a los profetas de Jehová Que lo escondió Al avance O sea, cuando ya lo cantaba Yo escondí Siendo a los profetas de Jehová De cincuenta en cincuenta La bola de arma La gloria fue Dios Y en cada vez Que sacó una matanza Contra a los profetas de Jehová Había como siete Y lo escondió Los hombres de Dios No se mueren Cuando el diablo diga Al avance Él lo agarró Y lo escondió De cincuenta en cincuenta Al avance Pero a donde quiero llegar Él logró ir donde acá Y cuando llegó Donde estaba acá ¿Cuál fue la palabra de acá? Acá le dijo Eres tú mi señor Elías Eres tú el que estuvo a Israel Y el día le dijo Yo no he turbado a Israel Siendo tú y la casa de tu padre Dejando el mandamiento de Jehová Al avance En pocas palabras No está en la gloria de Jehová Ya Cristo glorificaba Pero aquí pasó algo lindo Y es que de repente El día provocó una guerra Al avance El día desafió a la cara Abó la diarma A la gloria de Dios Y para que lo desafió El día mandó a la cara Que convocara a su falso profeta Al avance Oclo y al contero Había 450 profetas Al avance El señor de Bajal Y 400 profetas De acera De Jezabel mantenía Que comían de la mesa De Jezabel Ahora mi alma A la gloria de Dios Y algo que me llama mucho A la atención El día manda A que se nos reúnan todos Y en este vuelo Al avance El contero de Dios Ya usted conoce la historia Se preparó en el tal Al avance El contero de Dios Los falsos profetas Se cortaban Hasta chorrear la sangre Porque el duelo era Al avance El Dios que responda con fuego Ese sea Dios Eso fue lo que le disuelía Y los falsos profetas Se cortaban Y colocaban su Dios Al avance Pero el Dios de Quello Los Dioses de Quello No respondían Al avance Dice la palabra de Dios Que Elías se volvieron Al de Quello Y le decía Gritaba fuerte Que ya su Dios Está meditando No viene de camino Por que Elías hacía esto Dice bien Estaba confiado Y Elías sabía Quién era Jehová Ya sabía Quién era Jehová Al avance Y ya para llegar Y ya para llegar A donde quiere llegar A donde quiere llegar Y a saber qué pasó Prepararon el altar Los falsos profetas No hicieron nada Al avance El Dios de Dios El Dios de ellos No les respondió Cuando les tocó El Tornalía Dice que preparó El altar De Jehová Que estaba ordenada Y os amaba Como gasolina Al avance Oh Gloria No viene papá Al avance Después que sucedió Esto ¿Sabes qué Me llama la atención Mis amados Que las cosas No se quedan ahí El hombre de Dios Que tiene la misión El hombre de Dios Que corta a Dios No deja nada A mí Al avance Después que sucedió Esto Elías mandó A prender Los falsos Profetas Al avance Lo mandó Que lo llevara Lo llevara A las rochas Y allí fueron Deslochados Pero que sucedió Con esto Que provocó esto Al avance Esto provocó Una persecución Contra el hombre de Dios Al avance La Biblia dice En el capítulo 19 Del libro de Reyes Que cuando acá Le dieron nueva A que saber De lo que había sucedido A ver a mi alma A la gloria De Dios ¿Sabes qué hizo? Es saber Al avance El Señor Dijo que así Me hagan los dioses Si mañana En poca palabra Tú muertarás Con ellos Al avance Yo quiero que ustedes Quintamandos aquí La gente habla De Jezabel Igual Jezabel no era Cualquier mujer Pensé Al avance Gloria al cuartel Cuando acá Le dio la nueva Jezabel De lo que había sucedido Esto de esta Por una pandora De persecución Contra el hombre de Dios Y Elías Tuvo que salir corriendo Pero a quien le coge Elías Hay gente que dice Que no coge Jesús Que Jesús En un momento Tuvo que salir corriendo Porque no había llegado Su tiempo Santo sea Jesús Jezabel La palabra que nos enseña Que Elías Salió Corriendo Para cerrar Su vida Mi pregunta es ¿Cómo es Que el hombre Que Dios Le contentó Con fuego Que el hombre Que Dios Le dio la victoria Que el hombre Que mandaron Ya era el profeta Ahora sale corriendo Por una amenaza A una mujer No era cualquier mujer Jezabel Era más mala Que el mismo Tirando De más Si acá era malo Jezabel Dice Quítate Ella fue Que el entorio Terminó De corromper Más Al avanza Sacrismo glorificado Entonces dice Que el salió Corriendo Para salvar Su vida Pero la palabra De Dios Dice Que dejó Al criado En un local Al avanza Y se fue corriendo Lo de al cuendero Luego en un local Dice Que se quedó Dormido Pero vino Un ángel Y le tocó Alabados El cuendero De Dios Y cuando se levantó Le dijo Levántate Come y ve Porque el largo Camino Te resta Adora Mi alma La gloria De Dios Al avanza Yo no sé Qué usted piensa Yo no sé Si él comió Comidas por ahí Pero la Biblia Dice Que fue con esa comida Dice Con esa comida Caminó Cuarenta días Y cuarenta noches Y llegó A aquel mercado Adora Mi alma La gloria De Dios Usted sabe Lo que pasó Cuando estaba En la cueva Sacrismo glorificado Al avanza Hay como Dios En revelarse Al nombre de Dios Al avanza Que hace acá Que tú hace aquí De sentir un vivo Señor Al avanza Porque los hijos De los profetas Han terminado Con dar En pocas palabras Han muerto todo Y solo yo he quedado Eso pensaba él Que quedaba en solo Pero había más Al avanza Nunca creas Que tú eres el único Que Dios Vaya Nunca creas Que tú eres el único Que Dios Está viviendo Al avanza Y no tiene Vaso reservado Adora Mi alma La gloria Te dio El álbum Y hay vaso que no lo conocen Dios, pero lo conocen los hombres, levanta tu mano y abra la gloria de tu papá. En esta noche, Dios levantará su brazo. Hazlo que me lleve a la extensión. Quiero salir de aquí, quiero salir de la cuerda. No voy a decir todo lo que pasó, lo que Dios le dijo. Haz la mano. Porque quiero llegar a un capítulo, santo sea Jesús. Y quiero que el tiempo me dé. Pero sí quiero llegar al capítulo 21 del libro de Reyes. Haz la mano. ¿Qué pasa en el capítulo 21 del libro de Reyes? En el capítulo 21 del mismo capítulo, del mismo libro, mejor dicho. Aquí hay algo que me llama mucho la atención. Acá era mi Dios, santo sea Jesús. Y de repente, acá se levanta. Y encuentra un hombre de Dios llamado Nabó. Nabó temió una viña al patio al lado de acá. Acá le interesaba la viña de Nabó. Haz la bancha. Como acaba interesada la viña de Nabó. Le dijo, véndeme tu viña. Haz la bancha. Porque estás cerca a la mía. O yo te pagaré el precio. Y oye qué mentiroso. Le dice, si más te parece, te daré una mejor. Pero si era una mejor, ¿por qué quiere? ¿La de Nabó? ¿Tú lo ves tú como raro? ¿Y cómo va a ser que le va a dar una mejor? Si bien te parece, te daré una mejor. Vamos a ver qué le dicen a vos. Líbrame, Jehová. Líbrame, Jehová. Que yo vente mi heredad. Y me sojaba. Si vendiste la ducha. Si la negociaste. Si te la compraron. Pues son tus problemas. Nabó a mi arma, a la gloria de Dios. Pero él dijo, líbrame, Jehová. De vender mi heredad. Vaya ganando el vino. ¿Cuándo? Nabó le dijo esto. Acá. Con espíritu de mujercita. Se fue a llorar. Se agotó. Y estaba triste. Porque no tenía espíritu de hombre. Espíritu de mujercita. Y que se prepare. Que nos amamos acá. Que nos amamos Jezabel. Hay muchos acá. Santo sea Jesús. Haz de lucha. Todo se viene. Y se encuentra triste. Y cuando está triste. Viene el diablo de Jezabel. El Señor reprenda. El Señor reprenda. Y le dice. ¿Por qué está triste? Entonces acá con espíritu de mujercita. Le cuenta lo sucedido. Le dice. Estoy triste. Porque le dije a la voz. Que me venda su hija. Y me dijo que no. Y que si bien le parecía. Le daría a usted mejor. Y ¿sabe qué dijo Jezabel? Acuérdate. No le doblé. Acuérdate. En poca palabra. Eso te turba. Acuérdate. Acuérdate. Decansa. Lo mandó a descansar. Poca palabra. No te turba. Vete. Que yo te voy a conseguir la vida de la voz. Haz la balsa. Vaya a escuchar. Que a Jezabel hay gente que no más la conoce por la pintura. Santo sea Jesús. Haz la balsa. Es acuérdate. Se acordó. Vino Jezabel. Y hizo una carta. Y buscó dos testigos falsos. Dos perversos. Y cuando hizo la carta. La selló. Con el anillo. Y cuando la selló. Con los dos testigos falsos. Que ha testiguado. Contra el hombre de Dios. Que afectuaran contra la voz. Que le levantaran las calones a la voz. Y le dijo. Ven. Sátalo afuera. Y la carta decía. Que la voz. Había blasfemado. Contra Dios. Y contra el rey. Que le importaba a Jezabel. Que se blasfemara contra Dios. Si ella era la primera mujer. Que le importaba a Jezabel. La cosa de Dios. Alabanza. Si Jezabel nunca se interesó en Dios. Si Jezabel todo el tiempo. Alabanza. Usted sabe que fue lo que provocó. La donatría. Se ha crecido glorificado. Alabanza. Y sabe que me llama la atención. Que como se dio la carta. Pusieron a la voz al frente. Los sacaron fuera. Los perdiaron. Y los mataron. Murió la voz. Murió en el nombre de Dios. Y viene la perversa de Jezabel. Cuando se da cuenta. Que la voz. Había sido pepeado. Que había muerto. Le lleva la noticia. Acá. Y le dice. Levántate. Ahí está la niña de la voz. No te la piso vender por dinero. Anda. Levántate. Que la voz no vive. La voz está muerto. Alabanza. Y se levantó acá. Y se fue a la niña de la voz. Pero acá no sabía. Los que iban a provocar eso. Acá no sabía. Que por allá había un profeta. Acá no sabía. Que Dios iba a levantar el profeta. Y que Dios iba a enviar. Donde él estaba. Porque hay gente que cree. Que Dios nos revela. Hay gente que cree. Que Dios nos habla. A la monía. A la gloria de Dios. Ese propuesta fue. Elías. A la masa. Y aquí viene elías con un mensaje. Hacia donde acá. Y cuál es el mensaje que trae elías para acá. Por cuanto esto ha hecho. Es aquí. Que en el muro de Jerez. Los perros. Te comerán. Allí morirán. ¿De quién está hablando? De acá. La primera profecía de muerte para acá. A la masa. Vas a morir. Por cuanto esto ha hecho. A la masa. Y viene la segunda profecía. Y dice. Y de Jezabel. También las comerán los perros. Adora mi alma. La gloria de Dios. Ya Cristo glorificaba. Esto provocó. ¿Sabes por qué? Por la viña de Nabón. Y ahí fue que le vino la muerte a Jezabel. Ya Cristo glorificaba. Pero algo que me llama la atención. Desde acá cuando vio. Lo que le esperaba. La vida dice que él se humilló. Que él se arrepintió. Pero Jezabel no. Adora mi alma. La gloria de papá. Ya Cristo glorificaba. Y cuando analizamos la palabra de Dios. Vamos a ver donde encontramos la muerte de Jezabel. Entonces la muerte de Jezabel. La encontramos en segunda vez reyes. Capítulo 9. A la altura del rezo. Venga. Adora mi alma. La gloria de Dios. Por aquí. Y cuando muere Jezabel. Cuando Jehová venía caminando. Y Jezabel se asomó por la ventana. Escuche con cuidado. Que aquí sí vamos a caer a las pinturas. Haz la danza. La Biblia dice que cuando se asomó por la ventana. Se pintó con antimonio. Haz la danza. ¿Para qué se pintó con antimonio? Para seducir al nombre de Dios. Alaba mi alma. La gloria de papá. Ya Cristo glorificaba. Y cuando se asomó por la ventana. El nombre de Dios miró hacia arriba. ¿Quién está ahí? Porque ella andó de arriba. Con el espíritu de seducción. Dice Jehová. ¿Quién está ahí? Cuando miró para arriba. Aparecieron dos trenes que nos tiraron de la ventana. Cayó vuelta. Haz la danza. Cuando cayó vuelta. ¿Sabe qué pasó? Aleluya. ¿Qué fue lo que se le comieron? Todo esto se lo comieron. Solo les quedó la palma de las manos y los pies. Ahora mi alma las glorias de Dios. Pero esto fue por una profecía. Haz la danza. Entonces. ¿Qué es lo que sucede? ¿Dónde? En segunda vez reyes. Capítulo nueve. A la altura del verso treinta. Ahora vamos. Vamos navegando. Vamos corriendo para Apocalipsis. Ahora mi alma las glorias de Dios. Hasta avanza. Cuando caemos Apocalipsis. Si Jezabel vuelve a que reyes. Hasta avanza. Entonces Dios levanta. Presta atención. A la iglesia de Espiatira. Dios le dio un mensaje. Presta atención. ¿Y qué Dios le dice a la iglesia de Espiatira? Presta atención. Dios comenzó a reconocer. Lo bueno de esta iglesia. Porque si algo tiene Dios. Es que reconoce lo bueno. Es que reconoce lo bueno. ¿Qué es lo que Dios ve? En la iglesia de Espiatira. Escribe. Anangel. De la iglesia. Espiatira. El que tiene. Ojo. Como llama de fuego. Y pies semejante. Al donce muy mío. Dice esto. Yo conozco. Tu obra. Esa palabra Dios le dio a las siete iglesias. Le digo la misma. Yo conozco. Tu obra. Porque Dios es que lo conoce todo. Se ha sido glorificado. Y cuando Dios le dice. Yo conozco tu obra. Dios le dice. Conozco. Tu paciencia. Conozco tu fe. Conozco tu amor. Conozco tu obra. Conozco tu obra. Pero tengo. Algo conozco tu obra. La iglesia que tenía amor. Lenzo y conozco. La iglesia que tenía obra. Algo conozco. Y la iglesia que tenía paciencia. Conozco tu paciencia. Algo conozco. Y que no tolera. Y que no tolera. Ay Dios mío. Madre amado. Y ramanza. Cata la mamá. Ay, ay, ay. Aún hasta los falsos profetas. Adora mi alma. La gloria. Te dio. Cuántas cosas fueran. Pero aquí voy. Pero tengo contra mí. Que el poder. Que esa mujer. Que se dice Jezabel. Ensegue y profetice. Y se educa a mi siervo. A comer cosas sacrificadas. Al espíritu. Y se educa a mi siervo. La tiene ahí adentro. Aunque tiene buena obra. No pasa hasta la magaña. Pero la tiene ahí adentro. Y por aquí es que voy. Si Jezabel no de feche. Que hace en Apocalipsis. Ya no es que en Apocalipsis. Ya es su espíritu. A toda mi alma. La gloria. Te dio. Y por aquí es que voy. Dios me dijo. Ese espíritu de Jezabel. Se está metiendo en las iglesias. Ese espíritu de Jezabel. Venga que entrega con el tal. Y racaca a la manzana. ¡Adiós! 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 ¡Malo Selfen! ¡Adiós! ¡Suéldame en la cauda! ¡Mig Loki! ¡Adiós! alicia La iglesia sabe Los que están aquí Que en el año 1918 Que estamos en el 19 y 20 y 20 En el 18 yo me fui al monte Marino Que estaba vivo Y el 31 de diciembre Me fui a meterme por tres días de ayuno Su cama sacada Y la iglesia me testigo Que yo comencé a certificar De una legión de demonios que Dios me mostró Que estaban invadiendo las calles El Dios me dijo Son los que van a espacar a mi pueblo Para el 2019 Pero dile que el que esté sobre la roca No se rama no vaya Anda, yo lo guardaré Si pensé, pensé Yo lo prepararé Si está rebaco No sé, no sé si lo que está Debe levantarte Hablando una verdad Subra en gata y ansa Dios es el que abre puertas O si es que caes hoy O si es que es Los míos se me dio la gloria a mi Salúfate tú Regresa la cara Si es que lo va Yo sé que tú no te vas a cañar Yo sé que te va a hablar Yo sé que sé que es Y ruta y ruta y ruta y ruta y ruta Y santa que te aleman Hay gente que los dos espes Que se ha llevado Yo quiero que es seco Yo quiero que quiero que Hay gente que levanta y no te da Se ha metido la gloria a ti Yo puedo volver a vivir Su ropa y yo Porque quien se levante Vamos a tirar de esa ventana Y yo soy cotis Y yo soy cotis Y yo soy cotis Y son los guapos más Y sé que te atruta Y saca papas, siéntate de acá, ay, calla, 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 el tío no te quiere callar, pero no te callas, no siéntate de acá, ay, calla, hay gente que no pensaba, está aquí, de pie, pero Dios es que no tiene de pie, estuvo el suelo y va, y saca papas, la mano,